¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión tenemos para usted un trabajo que también trata sobre la estructura de la proteína de pico de los coronavirus. Digo también porque el día de ayer le presentamos un trabajo muy interesante realizado por un equipo dirigido por una investigadora de origen mexicano en una universidad estadounidense. En esta ocasión le ofrecemos los resultados de otro trabajo publicado en una revista de gran prestigio realizado por investigadores de la Universidad de Texas en Austin y en los Institutos Nacionales de Salud. Hemos hablado de esta colección de instituciones de investigación en los Estados Unidos que se dedican a estudiar todo lo que tenga que ver con el desarrollo de medicamentos, vacunas, causas de enfermedades genéticas, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con la salud hasta la alimentación, pues. Bueno, en este trabajo estos investigadores, igual que en el trabajo anterior, hicieron uso de una tecnología que nació en la década, finales de la década de los sesentas. Los microscopios electrónicos aparecieron en su primera forma, pues los primeros experimentos de microscopía electrónica se realizaron poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. La idea es la siguiente. Si usted se consigue un buen microscopio y trata de observar cosas muy pequeñas, encontrará que mientras más pequeña es la cosa que quiere ver, más borrosa se vuelve. Usted dirá, bueno, claro, es que las lentes no son perfectas y si usted trata de amplificar mucho una imagen se notan las imperfecciones de las lentes del microscopio. Pero lo cierto es que se puede calcular las características de una lente y en principio las características de las lentes para microscopio que se fabricaban a principios del siglo XX deberían haber sido suficientes para mostrar la estructura de cosas mucho más pequeñas que una bacteria. En la práctica, todos los microscopios no importa quién los fabricara, qué tan buenos fueran, etcétera, mostraban imágenes igualmente borrosas cuando se trataba de enfocar objetos demasiado pequeños. El que muchos microscopios diferentes realizados por fabricantes de primera en países diferentes con técnicas diferentes tuvieran el mismo defecto sonaba increíble. La realidad, y esto quedó claro gracias a una disciplina extraña, realmente rara y maravillosa, la famosa mecánica cuántica, de la que depende ahora el 30% del PIB mundial cuando menos, si no es que más. Entonces, fue necesario esperar la llegada de la mecánica cuántica también a principios del siglo XX para entender el porqué. Si no nos metemos en demasiados detalles, podemos imaginar que la luz está hecha de olitas. Si las olitas son demasiado grandes en relación a lo que se quiere iluminar, empiezan a ocurrir problemas. Para que una ola de luz pueda iluminar a un objeto y pueda yo identificarlo al microscopio, es necesario que esa ola de luz sea alterada o incluso rebote cuando choca contra la cosa que quiere observar, por ejemplo, una bacteria. Como las olitas de luz son mucho más pequeñas que una bacteria, pueden rebotar en ella y por eso se pueden ver bacterias al microscopio, al microscopio normal. Pero si quiero observar algo más pequeño como un virus, la cosa ya se pone muy difícil, es muy diferente. Porque los virus son de un tamaño comparable, incluso más pequeño, según el tipo de virus, que las olitas de luz más pequeñas que hay. Déjame decirle que las olitas más pequeñas de luz son las de luz azul y las más anchas son las de luz roja. Mientras más energía tiene una olita de luz, más cortitas se hacen las olitas. Más chiquitas. Las olitas de luz azul son más chiquitas que las olitas de luz roja y llevan más energía. Bueno, si usted quiere observar virus con un microscopio normal, se topa con ese problema. No puede iluminarlos. La luz pasa a través de ellos como si no existiera. Es un poco lo que ocurre, y hemos usado antes el ejemplo, con una ola que llega a una playa llena de bañistas. Aunque tenga usted mucha gente flotando en el agua, la ola no es afectada por ellos, aunque tenga usted mil personas en el agua. La ola pasa como si la gente no existiera, porque la ola es más grande que las personas que flotan en el agua. Solamente si mete usted un objeto grande, por ejemplo un barco, en el camino de la ola, entonces sí la ola choca contra el barco y se detiene. Y rebota. Una vez que empezó a quedar clara la causa de las imágenes borrosas en los microscopios, algunos investigadores buscaron la manera de darle la vuelta al problema. No nos vamos a meter ahorita con este rollo, requiere bastante más tiempo del que dedicamos a estas cápsulas, pero los electrones, que son pedacitos muy chiquitos de materia, se comportan al mismo tiempo como si fueran caniquitas y como si fueran olitas de algo muy pequeño. ¿Qué significa esto que le acabo de decir? En otra ocasión lo tratamos. Tiene que ver con la rareza de la mecánica cuántica. Es una disciplina que de alguna manera está explorando cosas que quedan fuera de nuestras posibilidades de experimentar. Nuestro cerebro no tiene las referencias de la vida diaria necesarias para poder generarse una imagen mental exacta de lo que dice la mecánica cuántica en relación a la naturaleza de la materia. Pero bueno, usted puede imaginar que los electrones están hechos de olitas, muy requeterrecontrachiquitas, mucho más chiquitas que las olitas de luz azul. Bueno, si yo puedo imaginar que un chorro de electrones es como un montón de olitas ultrachiquititas, yo podría utilizar esas olitas para iluminar cosas muy pequeñas, como virus o incluso como moléculas individuales. Entonces, aparecen los microscopios electrónicos y el primer tipo de microscopio electrónico, porque hay varios, es lo que se llama el microscopio electrón de transmisión. Los chorros de electrones pasan a través de las cosas que quiere usted observar y usted observa estas cosas de la misma manera en la que observa usted protozoarios en un microscopio normal. La luz pasa a través de los bichitos y entonces ve usted la silueta del bichito. Y si enfoca bien la imagen puede verle las cosas que tiene adentro, que es muy, muy interesante. Una de las cosas más divertidas que recuerdo es el tomar gotitas de agua sucia y verlas al microscopio. Claro, hay que ser muy limpio para no contaminarse con toda clase de cosas. Pero bueno, si lo hace usted con cuidado, el observar una gota de agua sucia es algo realmente inolvidable. Bueno, los microscopios electrónicos de transmisión pueden mostrar a los virus, con bastante detalle puede ver la silueta del virus, pero no pueden mostrar su estructura interna. Las moléculas orgánicas, las moléculas que forman a los seres vivos y que también forman a los virus, que no están vivos, pero que están hechos del mismo tipo general de sustancias que encuentra usted en un ser vivo. Estas sustancias son muy vulnerables. Se rompen con cualquier cosa. Si las calienta demasiado, si las enfría demasiado o si las somete a radiación. Si las ilumina usted con luz de muy alta energía, por ejemplo rayos X, esas moléculas se rompen. Y lo mismo pasa si las baña usted con un chorro de electrones muy intenso. Entre las cosas que salen volando del núcleo de una bomba atómica cuando estalla, hay un pulso de luz de muy alta energía, los rayos gamma, que es una forma de luz que tiene más energía que los rayos X y que es mucho más destructiva, y también salen volando pedacitos de átomo en conjunto a todo eso que sale del corazón de una bomba atómica que explota se le llama radioactividad. Y entre otras cosas la radioactividad está hecha de electrones de los átomos que fueron destrozados por el proceso de la explosión. Entonces un chorro de electrones venga del corazón de una bomba atómica o venga del generador de electrones de un microscopio de electrones, daña a las moléculas orgánicas que toca, las quema. Varios investigadores empezaron a hacer cálculos y dijeron ellos es que con un microscopio electrónico podríamos ver moléculas orgánicas y podríamos analizarlas en principio. Solo que tenemos que encontrar cómo demonios iluminar estas moléculas tan frágiles sin romperlas con la ayuda de electrones. La búsqueda de una alternativa comenzó en la década de los sesentas. Entre las ideas que flotaban por allí había una que decía, oye, tú agarra una cosa que tenga moléculas orgánicas, por ejemplo un virus, y congélalo, pero congélalo en serio, no a cero grados centígrados, sino a una temperatura muy inferior, cercana a los 270 grados centígrados bajo cero. Se trata de enfriarlos casi hasta el cero absoluto. El cero absoluto, 273.15 y fracción grados centígrados bajo cero, es la temperatura en la cual los átomos y moléculas de un objeto dejan de vibrar. La temperatura es una medida de la velocidad con la que se mueven o vibran las partículas que forman a un objeto. Una sartén caliente, si usted la pudiera ver con un supermicroscopio, estaría llena de átomos que se sacuden violentamente. Cuando usted toca las sarténes, esas sacudidas de alta energía se transmiten a su dedo y empiezan a romper moléculas y usted experimenta una quemadura. Bueno, si yo súper archirrecontraenfrío un virus y lo veo al microscopio electrónico, el chorro de electrones probablemente no va a poder destruir a la molécula que está súper congelada. Una masa de gelatina es suave, pero usted la congela, se convierte en piedra, es más resistente, por ejemplo, a la radioactividad. Con esa idea, estos investigadores dijeron, bueno, si yo súper congelo un virus, probablemente el chorro de electrones que use para estudiarlo no va a romper el virus y yo voy a poder verlo con un microscopio electrónico de alta potencia y voy a poder ver cuál es la estructura de sus moléculas, cuando menos de manera tosca. Las personas que por fin lograron desarrollar esto publicaron un trabajo en 1981. De hecho, fueron varios equipos. Y las tres personas que fueron cabeza de equipo en cada uno de estos equipos de investigación que por distintos caminos llegaron al mismo resultado, recibieron en el año 2017 el premio Nobel de Química, Jacques Dubochet, Joachim Frank y Richard Henderson, por haber desarrollado una técnica de supercongelación que permite observar virus al microscopio electrónico con un microscopio electrónico de ultra alta potencia que usa electrones de muy alta potencia sin que se quemen las moléculas orgánicas. Gracias a esta técnica que ahora se llama de criomicroscopía electrónica, acuérdense que el prefijo crío tiene que ver con frío, con frío intenso, la criomicroscopía electrónica fue celebrada en el año 2017 con este premio Nobel de Química porque resulta que esta técnica que ya está muy estandarizada permite observar con gran detalle la estructura molecular de los virus. No puede ver usted átomos individuales pero sí puede ver usted la forma que tienen las moléculas. Por ejemplo, la famosa proteína de pico de los coronavirus. Recuerde que esta proteína tiene decenas de miles de átomos. Es una proteína realmente grande. Recuerde que las proteínas son como palabras moleculares hechas de unas letras moleculares que se llaman aminoácidos. La proteína de pico tiene no recuerdo exactamente cuántos pero andan entre 1200 y 1400 aminoácidos. Es bastante grande. Imagínese una palabra de 1400 letras. Cada letra molecular, cada aminoácido tiene en promedio quizá una docena de átomos. Eso le empieza a dar una idea de la cantidad de átomos que tiene esa molécula. Es bastante grande. Y como decíamos el día de ayer es una molécula que si usted tratara de armar un modelo de esa molécula con átomos del tamaño de una pelota de béisbol acabaría usted construyendo una catedral no muy diferente en tamaño a la catedral metropolitana que está en el centro de la Ciudad de México. No es la más grande del mundo pero tiene un tamañito bastante respetable por no decir la edad. Pero bueno. Obviamente una estructura tan grande tiene un montón de recovecos interesantes igual que una catedral. hay catedrales que están llenas de detalles por todos lados. Por ejemplo y lo invito a que bueno los invitamos a que busquen esto en internet una catedral en construcción que ya tiene sus añitos en desarrollo que se encuentra en Barcelona que se llama la Sagrada Familia. Es un ejemplo verdaderamente espectacular de arquitectura modernista. es bellísima además. Le digo que no importa para dónde voltee usted siempre hay un detallito diferente. Eso pasa un poco con una proteína como estas. Entonces gracias a esta técnica es posible estudiar la famosa proteína de pico de los coronavirus. Se llama en inglés la proteína S es protein S es la abreviatura de spike en español sería pico o espiga. es posible gracias a esta técnica la criomicroscopía electrónica estudiar la estructura de esa proteína y gracias a eso es posible empezar a entender exactamente cómo funciona. Esta proteína la podemos dividir gracias a estos estudios en dos regiones la región S1 y la región S2 que nombres tan originales. Bueno la región S1 es la que se pega al receptor ACE2 en las proteínas humanas. Es la puntita de la proteína la que toca a las células humanas y si lo hace en el lugar apropiado se queda pegada allí. La región S2 que se encuentra en la base de la proteína es la que dispara procesos moleculares que ayudan a que el virus se funda en la membrana de la célula como lo que sucede cuando dos burbujas de jabón se encuentran en la superficie de una bañera se juntan y se convierten en una sola más grande. Eso es más o menos lo que le ocurre a un coronavirus cuando toca a una de nuestras células en el lugar apropiado. Esta proteína increíblemente pequeña increíblemente compleja y difícil de estudiar ha sido objeto de toda clase de atenciones por parte de la comunidad científica. Le he dicho que se han utilizado aceleradores de partículas que producen destellos ultracortos y ultraintensos de rayos X para tomar fotografías de estas fotografías especiales de la estructura de esta proteína. Estos destellos ultracortos duran menos de una millonésima de millonésima de segundo y pueden ser durante ese intervalo de tiempo cien millones de veces más brillantes que el sol y están hechos de puros rayos X. Se necesita un acelerador de partículas grande para conseguir esto. También se han utilizado técnicas químicas avanzadas, la criomicroscopía electrónica, etcétera, etcétera, para buscar cada una de esas técnicas revela un aspecto diferente del interior de estas catedrales moleculares. Con una sola técnica no puede usted averiguar todo lo que hay que decir con respecto a la proteína de pico. Entonces utiliza todas las herramientas que existen para estudiar la estructura molecular de proteínas para hallarle por un lado o por otro cómo funciona esa proteína. Vamos a suponer por el momento que no tuviésemos encima la pandemia de COVID-19 en las espaldas. Estos estudios parecerían la cosa más absurda e insultante del mundo. Son caros por el tipo de equipo que se requiere. Es un acelerador de partículas cuánto cuesta, cuánto cuesta un microscopio electrónico avanzado, etcétera. Cuánto cuesta la educación de las personas que aprenden estas técnicas que muchas veces tienen que salir de su país para aprenderlas y eso pasa incluso en los Estados Unidos. Muchos estudiantes en los Estados Unidos que es el lugar en donde desde hace mucho tiempo se hace más ciencia tienen que salir de su país para irse a Alemania, para irse a Suecia, para irse a Rusia, a China, distintos lugares para aprender distintas técnicas. Todo eso cuesta. Cuesta mantener los laboratorios, cuesta comprar matraces, cuesta comprar los interruptores para que prenda y apague la luz y los focos. Todo cuesta. Es carísimo. Da la impresión de que tirar tanto dinero para que estas personas jueguen a verse muy inteligentes y que al final lo único que produzcan sean unos cuantos artículos que solamente dos o tres locos pueden leer de lo densos que son. Parece que de veras es una grosería en un mundo como el que tenemos en la actualidad. Claro está, si usted pone encima la epidemia de COVID-19 y ve lo que le ha costado a la sociedad humana hasta el momento el detener la economía por no mencionar lo más importante, la gente que ha perdido la vida, las familias destrozadas por esta epidemia. Ya, ya hice mi berrinche de siempre y es que déjeme decirle que todavía la sociedad humana no parece entender cuál es la importancia de la ciencia y entre otras cosas la ciencia nos dice cómo protegernos de esta enfermedad en lo que se desarrolla una cura o una vacuna efectivas. Mucha gente ni siquiera quiere escuchar eso entonces se inventan la cosa de que las mascarillas faciales no sirven de nada o que la epidemia es una farsa o... Mejor me concentro en el artículo que tengo enfrente que está mucho más interesante. Resulta que estos investigadores de Texas se pusieron a estudiar en detalle la estructura de esta proteína en particular de ciertos rincones de la proteína. Esto es especialmente interesante porque encontraron algunos detalles especialmente valiosos. Esta proteína está hecha de tres segmentos idénticos por eso se dice que es un trímero. Con la ayuda de la microscopía de la criomicroscopía electrónica lograron generar imágenes con una resolución de 3.5 angstroms. ¿Qué demonios es esto? Acuérdese que un milímetro es la milésima parte de un metro que un micrómetro es la millonésima parte de un milímetro y que un está el milímetro luego viene la micra me faltó decirlo está el milímetro la micra es la milésima parte del milímetro ahora sí luego viene la milimicra o nanómetro que es la milésima parte de una micra es decir la millonésima parte de un milímetro ahora sí lo estás diciendo bien riquito y luego viene otra división más un angstrom es la décima parte de una milimicra es un diezmillonésimo de milímetro el angstrom es la unidad que se utiliza para explorar la estructura atómica de una molécula un átomo típico tiene un diámetro de un angstrom aproximadamente con esta tecnología la tecnología de criomicroscopía electrónica fue posible estudiar la proteína de pico con un detalle casi suficiente para ver átomos individuales hay otras técnicas que permiten ver átomos individuales pero el problema es que esas técnicas deforman a la molécula la medioqueman esta tecnología la criomicroscopía electrónica no cambia la estructura de la molécula así que puede ver usted exactamente qué forma tiene esta molécula en un virus normal toma el virus normal lo super recontra congela de golpe y eso conserva la estructura de la proteína sin cambiar y ya la puede iluminar con un chorro de electrones intenso y puede ver en detalle su estructura su estructura real bueno estos autores se pusieron a estudiar distintos rincones de la estructura del elemento que se repite tres veces y que sirve para integrar la proteína de pico en cada uno de estos elementos en cada uno de los elementos del trímero hay una región que se llama de la que hablamos el día de ayer que se llaman los dominios de enlace con el receptor estos dominios tienen mucho que ver con el proceso de liga entre el coronavirus y la célula atacada decíamos el día de ayer que estas estructuras son un poco como como ratoneras cuando la proteína de pico toca a la proteína receptor en la célula que va a ser atacada se dispara un cambio en la estructura molecular casi literalmente como si se hubiera disparado una ratonera la proteína de pronto cambia de forma y el punto en donde ocurre ese cambio es precisamente en este en el dominio en el dominio de unión con el receptor es la zona de toda esta molécula gigante que es la proteína de pico es la zona que cambia de forma cuando la proteína de pico toca a la proteína correcta en la membrana de la célula que va a ser atacada y es claro esto se sabe desde antes que apareciera este virus por el estudio de otros coronavirus que si usted puede bloquear exitosamente este proceso si puede evitar que se dispare esa ratonera molecular el virus no puede entrar al cuerpo de hecho la gente que desarrolló resistencia contra la enfermedad SARS la primera enfermedad peligrosa producida por coronavirus y la gente que desarrolló resistencia MERS que es la segunda enfermedad peligrosa producida por coronavirus desarrollaron anticuerpos que se pegan muy bien en estos lugares y los bloquean les impiden que se dispare la ratonera molecular se sabe esto de la ratonera molecular desde hace algún tiempo lo hemos mencionado y muchos investigadores están buscándole por un lado por otro a ver cómo demonios la bloquean bueno lo que hicieron estos investigadores fue desarrollar mejorar la técnica de criomicroscopía electrónica aplicada a los coronavirus y lograron identificar y reconstruir con la ayuda de una computadora la estructura molecular en tres dimensiones de esa región gracias a esto ya podemos es como ver un poco los engranes de la molécula que se mueven cuando la molécula toca al receptor es más fácil descomponer una máquina cuya estructura puede ver usted y entender lo hemos dicho en muchas otras ocasiones bueno estudios como el que le presentamos el día de ayer este otro y otros más están revelando cada vez con más detalle exactamente qué átomos y qué moléculas y qué cosas son las que se mueven en la proteína de pico cuando la proteína de pico está disparando el proceso de infección y gracias a eso se hace posible buscar de una manera más eficiente una cura o una vacuna porque en la actualidad estamos dando palos de ciego en cierta manera digo palos de ciego sistemáticos con un cierto método pero la realidad es que cuando se busca una molécula no se sabe alguna molécula que promete mucho curar la enfermedad como sucedió en su momento con la hidroxicloroquina lo más que se puede decir en la actualidad es que esa molécula interactúa con la proteína de pico pero no sabemos si esa interacción va a producir el efecto deseado imagínese que tiene usted la catedral metropolitana que fuera en realidad una superproteína infectiva y que para bloquear el proceso de infección tendría usted que cubrir una cierta ventana particular de la catedral si no cubre usted esa ventana esa catedral molecular sigue siendo activa los anticuerpos se pueden pegar en un lugar o en otro o los medicamentos que de usted se pueden pegar en la puerta se pueden pegar en las paredes laterales se pueden pegar en el campanario y en esos casos aunque la molécula que usted da como medicamento o el anticuerpo que desarrolló nuestro cuerpo con la ayuda de una vacuna se pegue fuertemente a esta catedral molecular como no se pegó en el lugar correcto no tiene efecto o tiene un efecto disminuido entonces ahora que sabemos exactamente en dónde hay que pegarle algo a esa proteína para poder bloquear su funcionamiento podemos empezar a revisar las características de los anticuerpos que están generando las distintas vacunas que se están desarrollando en la actualidad y los distintos medicamentos potenciales para ver si alguno de ellos tiene la posibilidad de bloquear a la proteína en el lugar en donde hay que bloquearla de pronto se tiene suficiente conocimiento para tomar un mar de sustancias potenciales y decir mira estas de acá no sirven estas van a servir a medias estas son las que van a servir de hecho estos investigadores hicieron algunas pruebas con anticuerpos que se le pegan muy bien a la proteína de pico de los coronavirus que producían el SARS la primera infección peligrosa producida por coronavirus y encontraron que no que esta proteína tiene diferencias pequeñísimas se creía que no había diferencias pero ahora ya se vio que hay diferencias pequeñísimas precisamente en esta región de resorte y es por eso que los anticuerpos que servían para proteger a una persona de SARS no protegen a una persona de SARS-CoV-2 es bueno saberlo para no desperdiciar tiempo buscando una terapia basada en lo que creíamos saber de los coronavirus porque averiguamos de SARS ahora tenemos un conocimiento mucho más detallado de la estructura de esta molécula compleja y eso en el corto plazo va a destapar algunos proyectos de investigación incluyendo vacunas y nuevos tratamientos que estaban bloqueados como consecuencia de la falta de detalle en nuestro conocimiento del funcionamiento de esta proteína estamos conociendo a esta estructura diminuta con un detalle verdaderamente increíble que habría resultado imposible de conseguir hasta hace poco realmente a pesar de las enormes dificultades que enfrenta la ciencia para poder financiarse y para poder funcionar eso es increíble lo que se ha conseguido en tan poco tiempo y ya verán si seguimos por ese camino dentro de poco vamos a tener una solución definitiva de hecho es probable que ya la tengamos solamente tenemos que evaluarla estoy hablando de alguna de las muchas vacunas que están ya en fase 3 o a punto de entrar a fase 3 conserve la calma tiene usted a lo mejor del intelecto humano trabajando por su familia y por usted no se desespere tenga cuidado y tenga paciencia por favor gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias gracias a los que nos han hecho en el próximo video en el próximo video en el próximo video Gracias por ver el video.